Continuando con nuestros videos, voy a descargar Google Chrome, ya que Internet Explorer, mucha problemática, muchas trabas puede ser que no se te dan. No, 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 no. Para maximizar las ventanas, les di Instalar, que es Addition, el programa de VirtualBox, para adaptar las pantallas a su tamaño máximo. Y después estamos instalando Google Chrome. Ustedes ven, el Internet no es nada lento. La conexión en la casa es, creo que 3 megas o algo mucho 5 megas, no lo recuerdo. Ustedes ven, el Internet no es differences. isa. En el caso de esta máquina virtual Ah, ahí la actualizo Ya está por finalizar 5 minutos En lo que se instala nosotros vamos a Continuar en otro video